Tampoco reconoció a Yukiko con Mira, lleva un kimono, no se te ocurre a nadie Lleva un kimono Hey, ¿lo has oído? Parece que Rese Kujikawa realmente está aquí ¿Sabéis la tienda de tofu Marakyu? Los dueños de ese lugar tienen el mismo nombre Kujikawa ¿Sabéis la tienda de tofu Marakyu? Creo que la gente lo pronuncia Marakyu Pero pone Marukyu, entonces es como raro Los dueños de la tienda tienen el mismo apellido Kujikawa ¿En serio? Hey, prácticamente vivo al lado He estado oyendo que hay una gran multitud en Marakyu No me sorprende ¿Era realmente ella en el canal de medianoche de ayer? ¿No parecía un poco distinta? Era ella, sin duda Sus curvas, su postura Incluso sus bellísimas delgadas piernas ¿A qué ha venido esa mirada? De todas formas, estoy seguro ¿Cierto? Ah, vamos a ir No me importan realmente las celebridades Pero no es como si tuviera nada mejor que hacer Está bien, me apunto Lo siento, pero yo y Yukiko tenemos planes Díganos una llamada si algo te ocurre Lo siento, pero Yukiko y yo tenemos planes Llamarnos si algo Si algo sale de todo esto Si pasa algo Esto no es relativamente importante No os lo estáis tomando súper en serio Tal vez Vale que Yosuke venga por otros motivos Pero... Hombre Bueno, no deberíamos ir Pero aclaremos una cosa No vamos como espectadores Estamos en una investigación ¿Lo entendéis? O sea... Decidéis ir a la tienda Marakyu Tofu Esta, como se llame Vamos a investigar Coger... ¿Qué demonios? Esto es una multitud La maravillosa era de la Play 2 Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis personas Es una multitud Las limitaciones del hardware Pensad que es un juego de Play 2 Convertido a PS Vita Ah, Mr. Detective ¿Ha ocurrido algo? Ah, soy vosotros, chicos Ay, ay, ay Estos gawkers Continuen a streamar Con sus autos Intentando parcar En el medio De este distrito de la compra Ay, ay, ay Estos mirones Siguen viniendo A montones en sus coches Intentando aparcar En medio del distrito comercial ¿Por qué? ¿No lo sabes? Rese Kuchikawa está aquí ¿No lo sabes? Rese Kuchikawa está aquí Hey, ¿la habéis visto ya? ¿Está ahí dentro? ¿Cuál es ella? Ah, estamos preguntando Por qué Un detective en ropa de calle Está Controlando el tráfico Ah, bueno El departamento de policía de Inaba No es tan grande No tenemos suficiente Personal Bueno Tengo trabajo que hacer Así que nos vemos más tarde Tío Tío Has sido capaz de Hacer que huya De miedo Un Un Detective de policía En Durante el Su Joder Durante el servicio No he intentado Hacer que Salga corriendo Solamente He dicho lo que estaba pensando Pero tienes razón Es raro para la policía Que Vengan así No sé qué acabo de decir ¿Crees que la policía Sospecha que Rese Puede ser la próxima víctima También Está Bien Habrá Habrá Joder Está bien Habrá en paso Vamos Ey Adachi Aquí voy Ve Adachi El que faltaba Para el duro Maitasa Le dije que no Abandonaba su puesto ¿Qué Estás Haciendo Vosotros Kanji Tatsumi ¿Eres amigo Suyo? Como si fuera De tu Importante Como si Te importara Así tú lo dices Así que lo preguntaré Otra vez ¿Qué estáis haciendo Todos aquí? Solamente Pasábamos Por aquí Hemos venido A comprar Tofu Hemos venido A ver a Rese Estamos De camino Hemos venido A comprar Tofu O hemos venido A ver a Rese Esto No levantará Las sospechas Del tío Juntarnos Con El delincuente Número uno De La ciudad Esta Que luego no lo sea Pero da igual Seguro que no sospecha Seguro que no sospecha Nada Tofu Hemos venido A comprar Tofu Hemos venido A ver a Rese O pasábamos Por aquí Casualmente Aunque paso Por aquí Muchísimo Pero vamos Ah, bueno Han dicho más Hemos venido A comprar Tofu De fin Tofu Vosotros Ah, bueno ¿Quién no querría Venir a comprobar Si Descubrieron Que la familia De una idol Tiene una Tienda de tofu Ordinaria Bien actuado Yozuke Soy ya Un gran fan Ah, está bien Pero recordad Puede que sea una celebridad Pero Esta es su casa Intentar No molestarla demasiado Ese poli Es tu tío Así que ¿De qué iba todo eso? ¿Estáis bajo sospecha? Yo creo que sí Ah, bueno Nos Detuvieron una vez No podemos decirle todo ¿Verdad? ¿Por qué? Si decimos algo Sobre el otro mundo Solamente Pareceremos Más sospechosos Y entonces Nos estarán Vigilando Todo el tiempo ¿Y por qué No metemos La mano A través De una televisión A vosotros Parece que os convenció Ahí Tienes razón ¿No? Tío Tío No hay nadie ahí Salvo la vieja Risset no está aquí Después de todo He oído que realmente Estaba aquí Pero tal vez Solamente fuera un rumor Bueno, ha sido divertido Mientras duró Tú no tienes nada más Que hacer Oh, se ha ido Toda la multitud ¿Un rumor? ¿Qué? ¿No está aquí? ¿En serio? Suena como Suena como si El mundo se fuera a acabar Cállate De todas formas Ahora que toda la gente Se ha ido Más vale que compre algo O sea Más vale que miremos dentro Compraré algo ¿Recomendar? Tofu silken Tofu momen O ganmodoki ¿Qué significan Cualquiera de estas Tres cosas? Creo que se come Pero solo lo creo Ganmodoki ¿Cómo sabías Que no puedo comer tofu? Wow Es considerado de ti Ganmodoki es otra cosa Pero no tiene tofu Yo sé que parece algo feliz Tu relación va a subir ya Así que me da igual Espera ¿Qué era ganmodoki otra vez? ¿Es eso el tipo La clase El Que tenía Pastel de arroz En ello No hay pasteles de arroz En ello Son como Filetes de tofu Frito Con vegetales Y cosas mezcladas Y Yosuke ha recibido Un curso acelerado En ganmodoki Y aún no me he enterado Que es Oh sí Ya sé a lo que te refieres Creo que puedo comer eso Esto ha sido necesario Vamos a ver Vamos a ver Aquí Por supuesto La única aquí Es tu típica Mujer mayor Tío ¿Por qué no pregunta Si está En la trastienda? Disculpa Sí ¿Puedo ayudarte? Eh Sí Puedo ayudarte Espera ¿Quién es esa? ¿Qué? ¿Eres Rizet? Sí ¿Y? Ni de coña ¿Eres realmente Rizet? ¿Por qué nos ha dejado Pasar aquí atrás? ¿Qué queréis? Ah Lo siento Algo de Tofu Por favor Tofu ¿De qué tipo? Ah ¿Cuál es cuál Otra vez? Si vas a comértelo Tal cual Deberías Deberías coger Silken Momen Es mejor Para cocinar Depende de cómo lo uses Eh Eh Kanji Pide algo Pide algo ¿Por qué me haces que ¿Por qué estás haciendo que lo haga yo? Ya he escogido Ganmo hace un segundo El tío este quiere tres Ganmodoki Oh ya veo Oh ya veo Iré a por ellos Wow No es para nada como Parecía en televisión Me pregunto si simplemente estará cansada Pero tío Pero tío es realmente ella Estoy tan contento de que haya venido Misión comple Espera no hemos hecho lo que hemos venido a hacer aquí Eh ¿Has notado algo raro últimamente? Más raro que tú Con toda tu clase Y todo esto Para venir aquí A pedir Ganmodoki ¿Raro? Como Mirones O ¿Cómo se dirían Los espías? Es que no son espías Mirones básicamente ¿Sois fans mío? Mío Yo no diría nosotros Pero sí Este tío es un gran fan Cotillas Acosadores Sí Acosadores sería la más correcta ¿Por qué has dejado que se te escape eso? Wow Sus curvas Su postura Incluso sus Bellas y delgadas piernas ¿Has terminado de mirarlas ya o qué? Estás haciendo esto a propósito ¿Verdad? No he dicho eso Nunca he dicho nada de eso Tal vez ya lo sepas Pero Ha sido Ha habido bastante peligro en Inaba últimamente Por eso estamos investigando algunas cosas Lo siento Bueno, veamos ¿Sabes del show de televisión que aparece en medianoche? Quiero decir, no es Como si fuera una programación habitual ¿Cómo explico esto? Esa cosa que apareció la última noche El canal de medianoche, ¿verdad? Oh, ya sabías sobre ello Espera, ¿quiere decir que Lo vistes la última noche? Oí los rumores de algunos amigos míos Pero esa chica de la última noche no era yo Nunca me han grabado llevando ese traje de baño antes ¿Vosotros visteis un traje de baño? Se lo evito negro Y el pecho Las mías no son tan grandes Ah, sí, ya sé a lo que te refieres ahora Quiero decir, ¿qué estoy diciendo? Lo siento No te disculpes tanto Eres gracioso Hey, ha sonreído ¿De qué va ese show? De todas formas Bueno, no estamos seguros tampoco Pero sabes que han estado pasando cosas aquí últimamente, ¿verdad? Creemos que la gente que aparece ahí son los que van a ser secuestrados próximamente Después Sé que esto es repentino, pero no estamos mintiendo Sí, por eso Pensamos que deberías saberlo Ah, así que eso no fue un sueño ¿Qué sueño? Estaba cansada ayer, pero no podía dormir Y estaba lloviendo, así que intenté probar el rumor del que había oído hablar Está bien, gracias Tendré cuidado Para servir tres ganmo Dos kilos que quieran Sé lo que ha tardado Aquí tienes tres ganmo Serán 600 yenes Paga Yosuke Yo no tengo pelas Hay algo de tofu extra ahí para todo el mundo Eh, una pequeña forma de decir gracias por preocuparos por mí Oh, ¿en serio? Gracias Oh, ¿en serio? Gracias Yosuke senpai Tú no puedes comer tofu, ¿verdad? ¿Quieres que tomes el tuyo? Eh, Yosuke senpai Tú no puedes comer tofu, ¿verdad? ¿Quieres que tome el tuyo? Eh, para nada Siempre me como lo que la gente me da ¿Y si es veneno? Gris se te ha dado un bloque de tofu Tal vez te lo puedas comer para cenar Ah, mira que bien Más tarde ese día Supongo que por la noche No es por la noche Muchas gracias El recibo está en la bolsa Parece que la multitud se está disolviendo Se está dispersando Así que nos vamos a ir ya Si vuelve a montarse jaleo Por favor, llama a la estación Ok Ok Espera un segundo Lo siento Pero hay algunas cosas Que me gustaría preguntarte Eh, sabías que ha habido múltiples casos violentos por aquí últimamente ¿Verdad? ¿Has visto a alguien sospechoso por aquí? No, realmente Ha sido como siempre En realidad no Ha sido como siempre ¿Cómo es como siempre? Es tu primer día Como siempre Bueno Eres una ídola Así que imagino que Tendrás que Tratar con gente como fans Paparazzi Y acosadores Eh, bastante a menudo ¿Qué te hizo tomarte un descanso del mundo del espectáculo? ¿Realmente importa? Solo necesitaba un descanso Y te has Apuntado a la escuela ¿Qué giro Te está dando el interrogatorio Dojima? Eh, planeo ir a Yasogami High Era la más cercana Qué casualidad Eh, no quiero alarmarte Pero tienes algunas cosas en común Con algunas de las víctimas recientes Por eso, bueno Eh, podrían secuestrarme, ¿verdad? Ya me han dicho eso antes No te preocupes Tendré cuidado Ah, ¿alguien te lo ha dicho ya? Eran tres chicos Llevaban uniformes Llevaban uniformes, pero Así que creo que eran Estudiantes de instituto Eh, uno de ellos Parecía ¿Cómo lo pongo? ¿Cómo lo digo? Parecía Algo así como un miembro de una banda Espera ¿Crees que está hablando De tu sobrino y sus amigos? Algo huele mal aquí Las recientes desapariciones Entre Entre ello Entre eso Y los dos homicidios Hay demasiadas preguntas Sin respuesta Para decir la verdad Seguí mi instinto de detective Y vine aquí a avisarla ¿Cómo puede ser que estudiantes de instituto Que saben menos que nosotros Nos hayan Adelantado? ¿Estaban simplemente Montándose una excusa Para hablar con una Celebridad famosa? ¿O Señor? Yasugami Hai Yasugami Hai La segunda víctima Saki Konishi Y dos Otros estudiantes Que estuvieron desaparecidos Durante un tiempo Supongo que la investigación De aquellos Involucrados en la escuela Con la escuela No ha dado ningún resultado Tampoco No, no me traigo No tenemos en problemas Si esto continúa así La policía Del Ah Precinto creo que es Vendrá pronto para Son la menor de tus preocupaciones Mantén Mantén la cabeza en el juego Bien Incómodo Sí que tenemos Un montón de tofu Ah claro Yo he ido a comprar Y Este también Ha ido a comprar tofu Para avisarla Guay Se Sabe genial Habías visitado Arse Kujikawa ¿De qué habéis hablado? Ah En realidad De nada Solamente Rumores O sobre los casos Nada en realidad Solamente Rumores Sobre los casos Cuánto coraje Cuánto coraje Nos hará falta Hablemos de coraje Uh Puedo De los casos Te dije que mantuviera Las manos Alejadas de esto Escucha Esto es trabajo Para la policía Olvídalo No tenía que haber Sacado el tema ¿Habéis conocido A Rise-chan? Sí ¿Estáis Peleando otra vez? Por supuesto Que no Venga Apresúrate Y termínate la cena La tensa La atmósfera Continúa A lo largo De la noche Está lloviendo Otra vez ¿Aparecerá algo En televisión? Puedes apostarlo Una figura Apareció Es la misma A mí se le puede ver Un poco Es la misma chica Que antes Aún lleva Un bikini La zona del pecho Y de las caderas Están enfatizadas Están Fijándose mucho En ellas Esta chica Es Rise Kujikawa La imagen es bastante clara Esta noche ¿Deberías Intentar llamar a Yosuke? ¿Llamar a Yosuke? O esperar hasta mañana Uy Honestamente Si no llamo Yo llamo a él Llama a Yosuke Teníamos razón Sobre que era Rise Kujikawa La que sale en televisión Parecía Un poco más Aterradora Que la auténtica Rise Pero Podrías ver su cara Claramente No hay No hay posibilidad de error Reunámonos Lo más pronto posible Mañana Vale Has colgado Vamos a ver si podemos Llegar hasta Antes de la mazmorra Porque no queda mucho Como es evidente Decides irte a la cama Por hoy Noche Hoy Y tal Uy que extraño Decides salvar tu progreso Hasta ahora Sé que aún tienen que pasar Un par de cosas Pero estamos a la vuelta De la esquina De la mazmorra Me parece ¿Estoy olvidando algo? Ya veremos Un momento un poco extraño Para que me digan De guardar Un momento un poco extraño